hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar con respecto a estelar con los f4 tailandia yo recién me he hecho el maratón y me ha encantado así que aquí les voy a comentar sobre algunos spoilers para el episodio número 3 así que diciendo esto comenzamos con el vídeo no como saben el episodio anterior quedó en que gorja le dio un beso a time bueno fue un beso un accidente en sí no y pues para time este fue su primer beso y salió corriendo de ese lugar vemos de que ya al día siguiente pues ren habla con gorja pero ren está un poco extraño entonces ren amigos ya está celoso para este momento ya está celoso porque en sí ya pues ren en su corazoncito pues ya tiene sentimientos hacia gorja pero todavía no los reconoce además vemos de que time ya quedó completamente flechado por gorja y empieza pues en sí a perseguirla no se sube al autobús en el cual ella va compró el autobús amigos porque vemos de que cuando ellos están ahí en el autobús no hay nadie más solamente están ellos dos también aparece la hermana de time la cual ella le da una patada voladora a su hermano y ella en sí va a lograr de que time y ren ya no discutan y ya no peleen este personal que es muy pero muy importante no porque de aquí amigos adelante vamos a ver de que time va a estar en modo pelea en modo discusión con ren entonces pues la hermana va a lograr de que estos dos bellos chicos ya no se peleen y vemos de que también este el amor de ren la chica pues le va a decir a ren de que ella se tiene que ir de tailandia si amigos ella se va a perseguir también sus sueños y pues básicamente pues dejar ren en tailandia sí que se nos viene escenas muy pero muy interesantes se nos vienen peleitas ahí de time junto con re estos personajes en realidad es un personaje del cual a veces me da ganas de tirarle algo pero también es bastante divertido así que nada amigos de ustedes qué opinan qué piensan este cuál es su personaje favorito son team ren o team time ren me parece súper guapo en realidad es súper alto ren súper súper alto cada vez que lo veo digo wow este chico es muy alto así que ahora sí termina el episodio número 3 se va a transmitir el 8 de enero el 8 de enero se transmite el episodio número 3 ahora sí terminamos por favor si usted videito dale me gusta también suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal y déjenme acá bajito sus comentarios les digan ustedes qué opinan qué piensan cuál es su momento favorito de este episodio número 2 qué qué piensan que va a pasar en el episodio número 3 cuáles son sus teorías ahora sí terminamos y también acá abajo les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir así que bye cuídense mucho